¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, me voy a poner aquí la rodita No, no construye, ahí te tiene info No viene Vale, perfecto ¿Sabes lo que me acaba de tocar? Dime Está viniendo el tío, eh Está muy lejos Está viniendo, está viniendo, está viniendo Está viniendo Tiene una bala Está solo, tío Yo estoy a 30 de vida, eh Vale Lleva 120 ese, eh Me estoy echando un escudo Aguanta Pico contigo El compañero Lo ha sumido justo Veo un escudo, tío Voy a por él Aguanta, aguanta como he aguantado yo, eh No te la jugues Vale Me ha abierto el otro Vale, aguanta, aguántala, aguántala Vale Me voy a curar aquí Ok Me estoy echando vendas Me puse a uno, tío Lo tengo aquí, mi lado Vale Crack Me puse a los dos Uno muerto El otro tengo yo aquí, tío Vale Voy contigo Le pico para ir a otro lado Cuarto Buenísima Ahí está Como la pared he editado He dejado mi palanca allí, eh Tengo una Azul, ¿no? La mía Sí Era otra Esta Esta La vi yo Que Era de mejor calidad Si le pegas más Te dará cosas malas Tienes que darle bien Nada, no creo Yo creo que eso es un mito, eh Sí, yo creo que también Vámonos, tío No necesitamos loot Estamos lejos, eh Yo iría por derecha, eh Si no, nos van a cribillar Yo iría por el agüita Hasta el final, ¿no? Venga, va Sigamos más fast Au Eh, sí Puedo mejorar la spaz A palanca morada, sí Vamos a hacer un vistazo a esta casa Si tiene algo, mirad ¿Ves? Tiene cofres ¿Ha sonado? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale La timbre más raro, tú Parecía como una alarda Sí, sí, sí O sea, le di una vez Y era como súper agudo Otro Big Seed No sé si lo llevas O te lo has tirado Eh, sí No, no, no Estás justo detrás de ese muro Coche arriba, eh Oh, coche Sí Han bajado además, eh Ahora, se están pegando Los van a bajar Pero al lop Están instalando No me ha visto Estoy contigo Justo atrás Se ha metido dentro del trailer Cuarto Le hemos pegado un láser Boxeado, Tito Está boxeado por mí Te doy por detrás Aguanta Cuarto Ya tengo G Tiene el Big Seed aquí también, eh Yo tengo Kitsch Bueno, tírate esto Perdón Esto me lo quito ya encima En el hueco Veo la barrera de cuadraditos, eh Tú la barrera de la tormenta ¿Cómo la ves? A ver Voy a asomar, voy a asomar No la veo desde aquí Es que ni la veo, fíjate Yo cuadraditos veo Mira aquí abajo Es que Ah, la veo No O sea, es como una capa azul O sea, como si pones un filtro azul Pero no tiene nada No sé si estás viendo el directo Pero mira Sí, sí, sí Y muchos cuadraditos además Eh, no me fío la espalda para nada, eh Ni yo Y va a caer un airdrop Aquí bastante cerca En la montaña Otro pad ahí Voy a cogerse Por si me dan pad La verdad ¿Hacemos torre aquí o qué? Me parece bien A cubrir Que no me fío un pelo Por eso no me fío un pelo Pégate tú Me fío, tío, de la espalda, bro ¿Dónde están los de sniper? Mira, aquí atrás hay gente Doble 24 Tienen en coche, tío Voy ¿Está guay? Sí, sí Le he pegado dos tiros guay Ha salido, ha salido, tío Muerto Buenísima Había otros corriendo por allí Por donde el agua Ahí No hay nadie No hay nadie Vale Cuidado enfrente Que allí hay gente Con sniper ¿Y detrás qué? ¿Y detrás qué quieres que te diga, tío? Te tapo así Porque no me fío Ok Tienen los dos sniper además Mira, tito Están abajo Donde el loot de antes Doble 24 Mira, hay uno ahí Aquí está Ah, están pillando Free loot Los otros siguen intentando ¿No? Bueno, al menos Lo dejamos ahí Sí, pero tienen todo el free loot ahí Vale, 24 Uno ha salido para la izquierda Para detrás de la casa Me ha reventado uno Vale, han salido para la izquierda los dos Sí, han salido para detrás de la casa Vale, hay uno encima Están encima los dos Y tienen lo de la llama Otra 24 Vale, se tienen que mover, eh Porque están Sí, están por adelantar Tienen gente ahí, eh Hay otro team o algo, eh ¿Lo ves? Encima de ellos Sí, 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 hay tres No, se pegan ahí debajo Fuerto Cracker Fuerto 23, 23 Eh, 50 El de ahí derecha No le puedo dar Han buscado bien el punto muerto ahí Y aquí Tito, gente detrás Nos han tirado gasolina Tito, sal Y los de snipers siguen disparando, eh Sí, nos han pillado la montaña grande Hay uno encima, te puede disparar, eh Tito, que tengo uno aquí Sí, 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 estoy contigo Estoy contigo Te está yendo con el compañero Tito, está aquí abajo el otro, eh Eh, me acaban de dar un es de pazo Me curo Tito, donde yo Cuando puedas Me pusean estos ¿Me pusean? ¿Estos son otros? Sí Estoy chill Sobre, 36 a uno Te he quitado uno, Tito Te tienes a otro Será que es el mío Vale Estoy curando Tiro paz y voy contigo, eh Tiro paz y voy contigo 40 Muerto Tengo el otro, Tito Me mata No tengo Es mío, el pecho Buena Revive el tirón Bueno Nos queda el que está solo Está curando abajo Vale, tengo dos peces Si quieres Sí, tiramelos Ok, perfecto Para ir más rápido Me parece bien No tenía balas en la UG Si no, lo hubiese matado al segundo ¿Quieres balas o tienes ya? No, no, no Que no tenía cargada, tío Me tiro potis 50 y ya Solo no es que era el del cañón de Olazoca Sí Y estaba por aquí abajo Vale, como no ¿O lo quieres tú? No, tengo otro Vale, perfecto Mira, lo está ahí, ¿lo ves? Ahí No Vale, ahora sí ¿Ha puesto un pad? ¿Ese es tuyo? Es el mío Es el mío Es el mío No lo veo, ¿eh? No lo veo Ah, que está en mi construcción De antes Corre, ven, ven, ven Que es todo el mío Esto es mío ¡A pico! Lo he intentado Estoy contigo, ¿eh? ¡Joder! ¿Dónde está? No, ha tirado a paz Lo veo Ven, ¿eh? Lo voy a intentar Que no se cure ¡La rama la salvó a la vida! ¡Era tiro! ¡Era tiro, bro! Voy, voy, voy ¡Era tiro, bro! Voy a intentar darle con el sniper Ok Quiero darle con el sniper ¡Sniper, sniper, sniper! No se ha curado por ahora No sé cuánto diste de antes ¿Qué es el de rápido? ¿20, 20? ¿20? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Globalizada! ¡Wii! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Platanos para los monos! ¡Ja, ja, ja! ¡Di, di, 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 di! ¡ Don't want to Don't want to Don't want to ¡Suscríbete!